El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento departamental de la Cruzada Nacional de Reforestación aquí en el departamento de Managua, contando con el apoyo y acompañamiento de todas las instituciones del sistema de producción, además del MINED, además del Instituto Nicaragüense de Cultura, el Instituto Nicaragüense de Turismo, nosotros también participando para llegar a la meta que nos hemos propuesto como departamento, que es un millón de cientos mil árboles sembrados a nivel departamental. No solamente las instituciones, este es un esfuerzo de un esfuerzo, pero sí tienen que formar parte realmente toda la población del departamento de Managua, escuelas, el grupo de guardabarranco, realmente todos tenemos que formar parte de esta campaña nacional de reforestación en el departamento de Managua. ¡Gracias!